Una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se firmó un acuerdo que cuatro personas iban a dirigir la Cámara de Diputados, uno cada año. Sin embargo, hasta el momento, esta promesa ha sido honrada solamente con tres de los diputados que se llegó el acuerdo. Hasta el momento, solo falta el diputado de esta ciudad de Santiago, Demóstenes Martínez, quien pertenece a la tendencia del expresidente Leonel Fernández. Estamos confiados en que la Cámara de Diputados honre su palabra porque no puede ser que donde se elaboren las leyes sean los primeros que la incumplan. Además, usted nunca ha escuchado que el diputado Demóstenes Martínez se ha visto envuelto en ningún escándalo. Estamos a la espera de que la Cámara de Diputados honre su palabra y en las próximas horas sea designado como presidente Demóstenes Martínez. ¡Gracias!